Que vuelva Lionel, pa' que arregle esto, que vuelva Lionel, pa' que vuelva el progreso, que vuelva Lionel, pa' que arregle esto, que vuelva Lionel. Porque este gobierno se ha empeñado definitivamente a ser de los ricos más ricos y a ser de los pobres más pobres. Otro de los elementos. ¡Suscríbete al canal!